Estimadas trabajadoras y trabajadores del Instituto Fomento Pesquero, quisiera en este fin de año enviarles un caluroso y cariñoso saludo de Navidad y mis mejores deseos de Año Nuevo y un gran año 2021. Sin duda este ha sido un año complejo que nos ha puesto a todos en condiciones que no imaginamos. Nos hemos tenido que acostumbrar a estar en la casa, a compartir, a convivir con los niños en la casa, muchos de nosotros, compartiendo con la pareja cuestiones que no estábamos acostumbrados y nos ha puesto a prueba en la parte laboral, en la parte institucional, en la parte familiar, en replantearnos muchas veces nuestros desafíos, nuestros objetivos profesionales, familiares, personales, en fin. Y sin embargo en este año tan complejo para nuestro país y para nosotros, hemos mostrado una buena y firme madera, una gran estructura que nos ha permitido salir adelante exitosamente. Hemos podido cumplir con nuestro deber, nuestras obligaciones, con nuestro país en la protección del medioambiente marino y de sus recursos. Eso ha sido posible gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes y particularmente también a aquellos encargados de las tareas logísticas de apoyo que han permitido que lleguemos a buen puerto. Quiero destacar especialmente que gracias a las medidas de seguridad estricta y al compromiso de la tripulación y del equipo que administra el Abate Molina, hoy día, lunes 21 de diciembre, cuando estoy filmando este mensaje, el barco acaba de volver de su último crucero, completando los siete programados en el año de manera muy exitosa. Esa muestra de la preocupación y del compromiso de los trabajadores y la preocupación de la institución por mostrar una veta solidaria de apoyo, de soporte con el trabajador, con su familia, es lo que hemos querido marcar como un liderazgo muy propio durante estos meses. Y lo hemos conseguido de manera exitosa. Hemos logrado mantener y mejorar los programas de apoyo profesionales, como los posgrados, como los cursos de inglés. Hemos logrado sacar adelante el bienestar, ya con la elección de dos representantes de los trabajadores del instituto, con una sentida aspiración institucional. Y que espero que en el corto plazo, ojalá, todos los trabajadores y trabajadoras de IFOP pertenezcan a su bienestar para darle una mayor fuerza, una mayor vitalidad y poder obtener beneficios que creo que son posibles de conseguir de manera significativa para cada trabajador en la medida que estemos todos involucrados. Quiero también reconocer que, gracias al esfuerzo del Consejo Directivo, de la Dirección Ejecutiva, de todo el equipo que administra el instituto, hemos logrado, en una circunstancia muy difícil, poder conseguir un presupuesto para el año 2021 que nos asegura tranquilidad institucional, que nos asegura estabilidad en los beneficios, en las remuneraciones, que nos significó también conseguir recursos adicionales para poder reparar de manera importante el buque Abate Molina, mejorar su habitabilidad. Ese es el foco de estos recursos. 1.050 millones que van a estar destinados a mejorar la habitabilidad del barco, a que todos los que se embarcan, todos nuestros trabajadores, investigadores, observadores científicos, o tripulación, estén allí, en estadías largas, en condiciones mucho mejores de habitabilidad del barco, de confort, que las que tienen hoy día. Queremos, dentro de todo este marco de iniciativas, destacar también los avances que ha tenido el proyecto Puertomont, que es un edificio que ya está en etapa de evaluación, su proyecto completo, en el Ministerio de Desarrollo Social. Está ingresado para el permiso de obra en la Dirección de Obras de Puertomont, y estamos a la espera de unos pequeños trámites que nos faltan con el Ministerio de Economía, con el objeto de obtener el RS, o Resolución Satisfactoria que se llama, y poder postularlo al MOP, a los fondos del Programa de Reactivación Económica o Programa COVID, que es el compromiso que hay con los Ministros de Economía y el Ministerio de Obras Públicas. Es muy posible, y por eso estamos empeñados con tanto empeño, conseguir de aquí a enero, febrero, o más tardar, si Dios quiere, la resolución satisfactoria del Ministerio de Desarrollo Social, y poder ya tener la certeza de que ese proyecto comienza su construcción durante el año 2021. 3.000 metros cuadrados de un edificio moderno, dedicado a la investigación, dedicado a la ciencia, a la pesca, a la agricultura, al cambio climático, que va a potenciar enormemente las capacidades de la región, las capacidades de la institución, de nuestra institución, y obviamente también su patrimonio, porque va a ser una gran infraestructura. Ese edificio tiene un costo aproximado de 7 millones de dólares en la construcción, y probablemente del orden del millón, millón y medio de dólares en el equipamiento. También estamos ya en las etapas, espero, finales, porque ingresamos a comienzos de año, la solicitud de concesión de un sector de la playa Primeras Piedras en Iquique, prácticamente en el centro de la ciudad, para construir ahí otra sede institucional en reemplazo de la que teníamos, que la vendimos, la seguimos ocupando, pero la vendimos, y poder potenciar la nueva división que debiera tener el IFOP, que es la de Oceanografía, orientado al estudio ambiental, fundamentalmente, las condiciones ambientales, cambio climático, etc., que afectan el comportamiento de los peces y modifican los ecosistemas. La división de Oceanografía debiera estar basada en Iquique, en esta nueva edificación, cuyo proyecto o anteproyecto ya está desarrollado, y espero, ahora el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, espero que no sea una mala señal, tenemos reunión con la Subsecretaría de la Fuerza Armada para poder ver qué ocurre con esa concesión, si es que hay observaciones o no, porque hace aproximadamente siete meses, ocho meses que no tenemos noticias, entonces vamos a ver ahí qué es lo que está ocurriendo. Y por último, en materia de infraestructura, está este edificio, nuestra sede institucional, en donde ya remodelamos el cuarto piso, estamos en plena remodelación del segundo piso, y si ya se está proyectando la remodelación del tercer piso y el acceso, que con eso terminaríamos la remodelación completa de este edificio. Este es un edificio patrimonial, que está en el casco histórico de Valparaíso, que tiene una gran historia y que estaba oculto por una cantidad enorme de pequeñas intervenciones, de paneles, de pequeñas oficinas, todo cerrado. Es impresionante, para los que puedan venir a verlo, cómo ha aparecido el edificio, el interior de ese edificio patrimonial, y cómo va a cambiar el ambiente para hacer ciencia, para estudiar, para compartir, para desarrollar una vida profesional a la altura de las exigencias de hoy. El IFOB tiene que evolucionar desde una investigación especializada a una investigación colaborativa. Cuando uno habla o escucha de lo que significa el enfoque ecosistémico, es precisamente derivar desde una mirada focalizada en la especie, o en algunos aspectos particulares, a una mirada global más holística del ecosistema, de cómo se relacionan las especies entre sí, cómo se puede construir una asesoría a través de modelos multivariables que permita cuidar y proteger esta enorme riqueza ambiental, ecosistémica, de recursos que posee Chile. Esa es nuestra obligación, esa es la mirada que tenemos que tener en el mediano plazo. Y para allá estamos trabajando, fomentar la colaboración, fomentar la excelencia, que nuestros investigadores tengan especializaciones, tengan un posgrado, postulen a los doctorados, vamos a estar detrás de ellos apoyando, pero también exigiendo para que los resultados vayan estando a la altura de lo que necesitamos y eso se pueda proyectar también en el futuro y no, dado los malos resultados, esos programas se puedan ver comprometidos. Todo lo que tenemos hoy día va a continuar el próximo año. Quiero también decirles, por último, que es muy importante la disciplina, el hacer las cosas bien. Haz lo correcto. Esa es una frase muy simple, pero tremendamente decidora. Haz lo correcto. En tu casa, con tus hijos, con tu marido o tu esposa, en tu trabajo, en tu pega, con tus colaboradores, con la gente que depende de ti. Haz lo correcto. Debe ser la norma que debe regir nuestras vidas. Y aquí, en un instituto que busca la excelencia, que busca la colaboración, que tiene que ser un instituto del máximo nivel para responder a las expectativas que Chile ha puesto sobre nosotros, hacer lo correcto. Es la clave para tener éxito. Que tengan una muy linda Navidad en familia. Cuídense. Traten de evitar exponerse innecesariamente a los riesgos del COVID. Y va a haber, en los próximos meses, probablemente, de nuevo, situaciones extremas como la que estamos viviendo hoy. De alto riesgo. No bajen la guardia. Queda poco para salir adelante y vamos a salir exitosamente si todos cumplimos con las medidas de autocuidado. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y que tengan también un feliz año 2021. ¡Gracias!